En el departamento de Morazán hay alrededor de 75 referentes de ESMATE, quienes están recibiendo una capacitación sobre la planificación del nuevo año escolar, conocimientos que posteriormente serán compartidos con los compañeros docentes de diferentes zonas. Ahorita estamos en el proceso de inicio del año escolar y ahorita tenemos a los referentes departamentales de la isnatura de ESMATE, donde estamos trabajando con la planificación, iniciamos con la jornalización. En el Ministerio de Educación los docentes siempre hacen una jornalización de todo el año, o sea, se planifican todas las actividades del año y en eso es lo que estamos ahorita orientando para todas las actividades que van a realizar en cuanto a la asignatura de ESMATE. Tenemos aproximadamente 75 referentes que serán distribuidos en todo el departamento de Morazán, estarán en tres zonas, estarán en la zona norte, en la zona centro y la zona sur. ESMATE es un programa de estudio de matemática para primer, segundo, tercer ciclo y bachillerato, en el cual hay contenidos diversos, los cuales los docentes comparten con los estudiantes. Técnicos del nivel central han llegado a Morazán para compartir antes del inicio de clases la planificación y pruebas con los facilitadores. Bien, lo que nosotros venimos a hacer es la planificación anual, que la hacemos todos los años. Esto consiste en que nosotros les damos las indicaciones a los docentes de cómo iniciar el año escolar, que ellos hagan su jornalización, que es como la planificación de todo el año. Y preparar las pruebas de trimestre, ¿verdad? ¿Qué pasas en los libros de ESMATE, que son una herramienta? Sí, correcto. Esa es la herramienta que nosotros tenemos, el libro de texto de ESMATE. ¿Están presentando la capacitación a todos los docentes de Morazán? Le estamos dando a todos los docentes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato, pero ahorita es la capacitación a facilitadores. Y la próxima semana estos facilitadores van a llegar a todos los docentes del departamento. ¿Están distribuidos por esas en la zona? Bueno, ahorita solo estamos en matemática, ¿verdad? Entonces, en otro momento vienen los compañeros de lenguaje y también de inglés. Los docentes cuentan con una guía metodológica en la que se basan para desarrollar las clases de la mano con los libros ESMATE, de los que dotan a los estudiantes. Las jornadas de capacitación las desarrollarán por asignatura. Ellos ya tienen su guía metodológica, que esa es la misma, ¿verdad? Eso ya tienen su herramienta y lo que nosotros venimos a darle es justo la jornalización y las pruebas de trimestre. ¿Cómo ve usted la participación de los docentes, el interés que le prestan estas capacitaciones? La verdad es que los docentes son muy entregados, ¿verdad? Ellos prestan mucha atención, hacen muchas preguntas oportunas y siempre están dispuestos a hacer este tipo de actividades. El Ministerio de Educación a nivel nacional está realizando este tipo de jornadas de capacitación con el fin que los referentes departamentales compartan los conocimientos posteriormente con sus compañeros para estar listos ante el inicio del año escolar que se aproxima. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.